En sesión ordinaria de la 64ta legislatura del Congreso del Estado, se presentaron tres iniciativas relativas a la adeguación de impuesto de la tenencia de vehículos, la eliminación de la vigencia de certificados expedidos por el registro familiar, así como consultas en comunidades indígenas. Asimismo, la diputada de Morena, Roxana Montalegre, planteó la declaración del Fondo Metropolitano Hidalguense y del Fondo de Austeridad para el Bienestar en el Presupuesto de Egresos 2019. Elementos de la Agencia de Seguridad Estatal lograron la detención de un sujeto presuntamente relacionado con la tentativa de privación ilegal de la libertad de una persona en el fraccionamiento Paseo Chavarría en Mineral de la Reforma. El individuo de iniciales FJCO, de 25 años de edad, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Las y los integrantes del Grupo Legislativo del PRI presentaron la agenda legislativa para ejecutar durante la actual legislatura del Congreso de Hidalgo, la cual se divide en diferentes ejes, desarrollo social, economía, seguridad, justicia y paz social, transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, así como desarrollo sostenible.